La niñez es ese cielo de caminos ingenuos en que con la inocencia se puede transitar, la de dientes, leches y manos pegajosas, la de ojos asombrosos aún sin contaminar. Con nosotros entonces la señorita Doris Maneneide Ordóñez Juárez. Distinguidos miembros del depurado calificador, distinguidos señor alcalde Martorqueo y Algarve, respetable alcalde auxiliar don Catarina Nicolás, miembros del comité público en general, que estén en una de las mejores noches, para mí es un honor hablarles sobre la explotación de mi partida. La explotación infantil es utilizada para fines económicos o de otra índole de menores de edad, por parte de los adultos, que afecta como consecuencia al desarrollo personal y emocional de los menores y sus derechos. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pasaje hermoso que nos enseña que los niños son ángeles de Dios, que viven en la tierra para alegrar a muchos. Lamentablemente, muchos niños, y especialmente niñas, sufren de explotación, ya que trabajan para ayudar a sus familias. En Guatemala, casi un millón de niños y niñas trabajadores están entre los 7 a 14 años de edad. De cada 100 niños, el 20% trabajan, el 62.4% estudian y un 18% ni estudian ni trabajan. Las causas se deben en primer lugar al género. Los niños tienen más posibilidades, ya que las niñas están más involucradas en tareas domésticas. Otra causa es la cultura, ya que las niñas y niñas, y niños indígenas, están más propensos a trabajar y no a estudiar. La pobreza es otra causa doble, ya que muchos niños y niñas viven en extrema pobreza y con lo cual tienen que trabajar. Así mismo, debemos luchar para que los niños puedan ser mejores en esta vida. También, las razones por las cuales debemos evitar la explotación infantil son si el trabajo no le permite al niño o niña realizar niñas, niñas, si su jornal laboral no le permite al niño o niña asistir a un centro educativo. También, si afecta o pone en riesgo su salud física o mental. Por ejemplo, los niños que trabajan en la elaboración de los niños que ponen en riesgo su vida. También, los niños que trabajan desgazos picando piedra. Imagínense, ¿qué dolor sentirán los niños después de terminar su jornada de trabajo? Las familias pobres tienen el mayor número de niños y niñas que trabajan para que los niños tengan una vida feliz, sin importar si son hombres o mujeres. Lamentablemente, muchos padres piensan que solo los niños tienen oportunidades, ya que la niña no, pero eso no es cierto. Los otros también, las niñas y los niños tienen los mismos derechos.